¡Buenas tardes niños! Bienvenidos a la clase de hoy, miércoles 4 de noviembre. El día de hoy vamos a trabajar con la materia de español, lectoescritura y matemáticas. Y conocimiento del medio también. Así que vamos a empezar con la materia de español. Para la materia de español vamos a continuar con nuestro librito de palabras. Vamos en la R a la W. Acuérdense, vamos a recortar la figura y vamos a escribir dos palabras que empiecen con la letra de cada una. Dos de R, dos de S, dos de T, dos de U, dos de V y dos de W. Muy bien. Ahora, para lectoescritura vamos a seguir con el ejercicio de palabras largas y palabras cortas. Acuérdense que les dije el día de ayer que las palabras largas tienen más de 5 letras y las palabras cortas tienen 4 o menos letras. Muy bien. Para el ejercicio vamos a necesitar nuestra hoja de trabajo que está aquí. ¿Sí? Aquí dice martes 3 de noviembre, pero no. Así que vamos a usar esta donde está el osito y donde está el sol y así. Dice, palabras cortas y largas. Une cada imagen con la palabra que le corresponde. Viene una hormiga, viene un oso, viene... ¿Qué es eso? Una lámpara, un sol, un melón y una zanahoria. Las palabras, acá dice zanahoria, melón, hormiga, oso, lámpara y sol. Voy a unir la palabra con la imagen. Aquí dice zanahoria. Ah, entonces zanahoria lo voy a unir con la zanahoria. Con color lo voy a unir. Primero lo uno con lápiz y después lo remarco con colores. Por si me equivoco lo puedo borrar, así que primero lo marco con lápiz y luego con color. La segunda dice melón, melón. La tercera dice hormiga, oso, lámpara, sol. Ya después que uní cada palabra con la imagen, voy a subrayar con rojo solo las palabras cortas. ¿Sí? Quedamos que las palabras cortas tienen menos de cuatro letras. Zanahoria. ¿Zanahoria es una palabra corta? No. Melón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Melón tiene cinco. Hormiga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ajá. Oso. Oso sería una palabra corta, así que la voy a subrayar de rojo. Ajá. Solo las palabras cortas las voy a subrayar de rojo. Igual recorto el pedacito de mi hoja que usé y lo pego en mi libreta amarilla. Para mi actividad de matemáticas voy a usar mi libro. Pero acuérdense que quien no tiene el libro también les manda las hojas de trabajo de matemáticas. Ajá. Vamos a utilizar el libro en la páginas 43 y 44. Sí. Dice. En la tabla registra cada animal con una raya. Al final escribe el número de rayas que pusiste enfrente de cada animal. Habla de estos animales, de esta hoja. Ajá. Dice. Jirafa. ¿Cuántas jirafas hay? Una, dos, tres. Y aquí puse tres rayitas de que hay tres jirafas. Una, dos, tres. Y aquí, ¿qué número voy a poner? El tres. Ajá. Entonces. Fíjense bien. Yo lo voy poniendo en el pizarrón. Está la jirafa. Ajá. Dice marca. Marca son tres. Y voy a poner el número del animal, que son tres. Siguiente. Es un león. Un león. Voy a contar cuántos leones hay en la imagen. Sí, los leones están acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Voy a poner cuántas marcas. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco palitos. ¿Y qué número voy a poner? Cinco. Ajá. El cocodrilo. ¿Cuántos son? Quedamos aquí. El libro dice que son tres. Entonces, número tres. Elefantes. ¿Cuántos elefantes son? Dos. Voy a poner dos palitos. Y el número dos. Y el número dos. Tortuga. Tortuga son uno, dos, tres, cuatro. Voy a poner cuatro palitos. El número cuatro ya no lo pongo porque ya está. Y así lo mismo voy a hacer con los ositos, con la cebra y con la avestruz. No lo hago todo en el pizarro para que ustedes lo hagan solitos. Está muy fácil la actividad. Solamente tiene que contar bien los animales y poner las marquitas que son los palitos y luego poner el número correspondiente. Es muy, muy sencillo. ¿Sí? Luego, la pregunta dice, ¿cuáles son los animales que tienen cinco registros? Voy a ver cuáles, cuáles son cinco. Por ejemplo, el león eran cinco. Voy a poner la palabra león. Voy a poner los que solamente son cinco. ¿Sí? Voy a escribir la palabra del animal. Ahora, en la siguiente, en la cuarenta y cuatro. Dice, ¿y qué color les gusta? ¿Cuáles de estos colores te gustan más? Completa la tabla con las preferencias de todos y elija una marca para registrar su respuesta. Cuenta las marcas por cada color y escríbelo en la tabla, con un número en la tabla. Suma los números y escribe el total. Muy bien. Fíjense bien, como esta actividad, la marca que la tenemos que hacer, que ustedes me tienen que decir el color, ¿qué vamos a hacer? Vamos, la vamos a hacer así al tanto. ¿Sí? Vamos a inventar los resultados. ¿Sí? Dice amarillo, dice azul, azul, rojo y verde. Y acá aparece marcas. Y aquí aparece el número. Y acá aparece el total. Y aquí aparece la tabla. Ustedes ya la tienen en su cuaderno. Ajá. En su libro, perdón. Entonces, vamos a poner, ¿cuántas marcas de amarillo? Vamos a poner que cinco niños dejaron amarillo. Entonces voy a hacer cinco marcas. Que vemos que las marcas serán los palitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí voy a poner el número, cinco. Ajá. De azul vamos a poner seis marcas. Ajá. Ustedes las ponen. De rojo vamos a poner ocho. Ajá. Y de verde vamos a poner tres. Yo ya les puse los números. Ustedes tienen que ponerme las marquitas. Acuérdense que las marquitas son los palitos. Y vamos a sumar cuánto es. Ajá. Vamos a sumar cuáles. Tengo cinco en mi cabeza. Cinco. Más seis. Cuento. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. 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 Más ocho. Doce más ocho. Ocho. Voy a poner ocho. Ajá. Trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, cinco, veinte. Veinte. Más tres. Veinte. Más tres. Veintiuno, veintidós, veintitrés. Entonces en total son veintitrés. Ajá. Entonces así quedaría la actividad. Ustedes nada más me completan las marcas de aquí para que ya quede perfectamente la actividad. Ajá. Muy bien. Ahora, en conocimiento del medio vamos a realizar nuestra evaluación. Pero pues empieza con el nombre. Ustedes tienen que poner su nombre completo como en la evaluación de matemáticas. En el número uno dice, escribe dos reglas de qué haces en tu casa. Tender mi cama, lavar los trastes. Solamente van a poner dos. Ajá. Luego dibuja y anota las partes del cuerpo. Voy a dibujarme y voy a anotar la parte de cabeza, ojos, pies y cabeza, ojos y pies. Solamente voy a poner esas tres partes, pero me voy a dibujar yo completito. Luego dice, dibuja una cara enojada, una cara feliz y una cara triste. Acuérdense de las emociones, cuál era feliz, cuál era enojada y cuál era triste. Y por último dice, elaboro un croquis de tu casa. Acuérdense que nosotros elaboramos un croquis para llegar al salón. Ustedes van a elaborar un croquis para un croquis de su casa. Ajá. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Así que nos veríamos el día de mañana, que es jueves. Bye.